Bien, en este video vamos a hablar de el nuevo flujo de trabajo de Metalness Roughness en los materiales de V-Ray. Para, bueno, estos parámetros nuevos que están a partir de V-Ray Next es para ponerse un poquito, adaptarse a los cambios en la industria, ya que, este, típicamente, bueno, tenemos ahora una nueva tendencia de esta situación que se le llama PBR Workflow. Pueden encontrar más información aquí al respecto en Chaos Group. ¿De qué trata un poco el Metalness? Es que, bueno, es una nueva manera de crear materiales que tiene un poco la tendencia o viene un poco de programas como Unreal y Substance Designer, de programas para videojuegos donde se hacen los materiales de una manera y se está adoptando esa manera de trabajar ahora para renders de arquitectura o diseño. Entonces está entrando mucho Unreal, como ustedes, digo, si están más o menos en el medio, pues se pueden dar cuenta que está queriendo traer mucho Unreal Engine para renders de situaciones de VR para arquitectura y este programa como Substance Designer también para creación de texturas y materiales. Entonces, bueno, pues esto es un poco la situación de cómo está ahora esta nueva tendencia de creación de materiales. Y, bueno, pues está interesante. Ahí tienen, ahí pueden checar esta información ahí y, bueno, pues se pueden crear resultados muy interesantes respecto a cómo crear todo esto. Bueno, por ejemplo, una página que está generando o te permite la descarga de materiales con este proceso es Texture Haven que tiene la creación, si te fijas, tenemos este que se llama Roughness, por ejemplo, Normal y, bueno, Diffuse y todo esto que tiene que ver con un poco con el uso de esta nueva forma de hacer los materiales en V-Ray. Bueno, vamos a ver cómo se hace aquí. El material V-Ray finalmente es el mismo, o sea, se usa el mismo shader de V-Ray Material, eso no cambia, pero, bueno, hay que hacer algunas. Si se fijan, aquí hay una sección nueva que se llama Metalness. Ahí está. Y aquí hay una sección que se llama VRDF que se llama Use Roughness. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es cambiarte a Use Roughness para poder adoptar los bitmaps de Roughness y el Metal es definirlo en un valor que tú necesites. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el 0 vale para los dieléctricos y el 1 vale para los metálicos. Así va a funcionar. Entonces, se acuerdan un poco, digo, si han visto algunos otros videos de los otros módulos, que típicamente el flujo de trabajo era que para hacer metal empezabas con negro, quitabas el Fresnel y, bueno, esa es una manera de hacer. Y aquí definías el color del metal y esa es una manera de cómo trabajar el metal, ¿no? Este, típicamente. ¿Correcto? Bueno, la situación es que, bueno, ahora el Roughness se convierte en el porcentaje de Glossiness. Por ejemplo, si dice 1 es que está totalmente, está al revés, ¿no? Antes el 0 era así y ahora el 1 y el 1 era pulido. Bueno, aquí en modo Roughness es al revés, ¿no? Pero bueno, así se hacía típico. Bueno, por ejemplo, esto se hacía así, ¿no? Y entonces, cuando querías hacer un dieléctrico, bueno, pues ponías el color aquí en el dieléctrico así, ponías el reflejo en blanco al 100% y usabas Fresnel Reflections y, pues, jugabas con el Glossiness, ¿verdad? Para el valor que tú necesitabas, ¿no? Bueno, pues esto un poco con Metalness o con esta nueva forma de crear materiales, con Metalness. Ahora, si decides usarla, cambia la manera de hacer esto. Voy a dejar esto como estaba. Voy a dejarlo en negro. Y esto estaba en negro para empezar tal cual como estábamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, resulta ser que, por ejemplo, aquí yo tengo unos mapas generados en Substance Designer. Tengo mi color base, tengo mi valor de Metalness, tengo mi Normal Map y tengo mi Roughness, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que este, bueno, lo voy a agrastrar aquí para que sea mi material base. Entonces, vamos a irlo cargando aquí para que tengamos ese material. Vamos a cargar la vista previa y vamos a darle a vender para, no sé, ir viendo ahí cómo está la cosa, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. Espero que se alcance a ver ahí bien. Bueno, ahí estamos. Está chiquito, pero bueno, creo que ahí se ve bien. Bueno, entonces, ahí tenemos. Entonces, bueno, lo que hacemos ahora es cargamos el reflejo a blanco para el reflejo normal. Entonces, les decía que hay que cambiar a Roughness principalmente. Cambiamos a Roughness y entonces ahora se hace el material todo totalmente como mate. Y nosotros tenemos ahora entonces un parámetro para controlar el Roughness. En este caso, una imagen generada. En este caso. Y pues este va a ir aquí el Reflection Glossiness. Esto va al Glossiness. Aquí se llama Reflection Glossiness, pero aquí se llama Roughness, ¿ok? Pero es lo mismo, ¿ok? Ahí lo tenemos. Y entonces, en este caso, como yo quiero hacer un metal, el Metalness lo voy a subir a 1, ¿ok? Entonces, fíjense cómo cambia totalmente ahora el parámetro. Ahí está. Y, bueno, mis demás materiales. Por ejemplo, tengo el Metalness. Que mi Metalness va hasta acá abajo. Que es lo mismo, básicamente. Pero, bueno, el Metalness blanco quiere decir 1. Si sea un mapa negro, quiere decir que sería 0. Entonces, aquí sería lo mismo poner esta imagen. Porque esta imagen nada más es una imagen blanca. Me parece que no tiene nada. Sí, no tiene nada. Si tuviera la imagen algo, ojo, sí, hay que prenderla. Pero en este caso es lo mismo poner 0. En este caso, 1. O una imagen blanca. O poner una imagen negra y 0, ¿no? Aquí lo que cambia es que la diferencia del valor o la situación va de 0 a 1. Todo va de 0 a 1, ¿no? Y, típicamente, el flujo de la anterior era como de las imágenes de 0 a 255. O los tonos de 255, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mi Normal. Bueno, este Normal seguramente ya lo han usado. Entonces, es como un Bump más sofisticado. Ahí lo hemos mencionado ya en los videos. Bueno, ahora, esto es un poco en principio lo que hay que hacer. Pero resulta ser que los mapas, en particularmente el Roughness, que es con el que hay que tener más cuidado, o Metalness también, es que estos mapas se tienen que cargar de modo lineal. Porque son generados de este modo. ¿Qué quiere decir de modo lineal? Que no necesitan una corrección del Gamma. Entonces, hay que darle esta opción, Override, para que los cambie a un modo lineal. Y fíjense cómo cambia totalmente la interpretación de esto. Cabe destacar que, bueno, los Normal Bumps también, los Normal Map también se usan de modo lineal. Entonces, estos sí siempre se han usado así. Entonces, bueno, esto hay que usarlo. Además, que un Normal Map va conectado mediante un mapa de V-Ray Normal Map para que funcione correctamente. ¿Verdad? También aquí les puede conectar otro Bump, que sería un mapa como Height, por ejemplo. Puede ser aquí, en este caso, este sería el Normal. Puede ser un mapa como este. Y bueno, ahí está. Entonces, esto sería la manera en que se están haciendo estos materiales ahora, con el tema del Metalness. Tenemos entonces, ¿qué es Roughness? Ahora, tenemos ahora el valor de Metalness y, bueno, se cambia aquí abajo Roughness, ¿no? Entonces, así es como se hacen estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti te mandan unos materiales generados en Substance Designer, te mandan esas imágenes que digan Metalness, Normal y Roughness, bueno, pues ya sabes cómo interpretar esto. Estos materiales también se pueden usar mediante un HDR, me parece, porque el filtro del HDR, el contenedor HDR es un contenedor lineal, debido a que los HDR son lineales también. Entonces, bueno, puedes también cargarlo mediante un HDR y eso automáticamente lo convierte a lineal. No tendrías que tú cambiarlo a lineal, por ejemplo, lo puedes poner aquí. Entonces, puedes hacer mediante un HDR, entonces esto lo conecto aquí y es básicamente lo mismo, ¿no? Es idéntico. Entonces, bueno, esa es otra manera de hacerlo, con HDR en vez del BitNode directo. Y, bueno, aquí nada más voy a poner un Tiling diferente de dos. Bueno, pues así estamos ahora con el nuevo Metalness o con esta nueva forma de cargar materiales. Entonces, recuerden, en resumen, ya se usa este parámetro que se llama Metalness. Entonces, uno es para metálicos, cero para dieléctricos y el valor de Roughness invierte. Lo que hace Roughness es que el Glossiness es al revés. El cero ahora es el pulido y el uno es el... Sí, cero es el pulido y uno es el totalmente mate. Sí, es que, bueno, es una confusión ahí a veces. Bueno, este es el Metalness, entonces, bueno, espero que les sirva ahora el uso de esta nueva forma de trabajo con Vray.